Ojo se metió en mi vieja Ahora estoy de caramelo contigo, bebé Desde que te conocí Y todo fue sin querer Mami, de mí tú abusaste Devuélveme el corazón Porque tú me lo robaste Y todo fue sin querer Mami, de mí tú abusaste Devuélveme el corazón Porque tú me lo robaste Yo que no quería nada Y tú te lo llevaste todo A mi corazón te entraste Mami, me diste un rol Yo que no quería nada Y tú te lo llevaste todo Yo queriendo hacerme vivo Contigo mi tanque Termino haciendo el papel de vos Y todo fue sin querer Mami, de mí tú abusaste Devuélveme el corazón Nunca tú me lo robaste